A la fecha ya suman más de 10 casos procesados por las autoridades judiciales en relación con la ejecución de estos actos delictivos, como son la extracción de oro en el Parque Nacional Corcovado, en la zona sur. Estas detenciones se logran gracias a los operativos conjuntos entre funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y las autoridades policiales que llevan varios meses con resultados exitosos en pro de la conservación. Según Enrique Obando, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, destacado en esta área protegida, en medio de los operativos realizados por ellos en conjunto con otras autoridades policiales, se han detenido en los últimos meses personas por delitos como horería, usurpasón al parque, tenencia de armas ilegales y extracción de huevos de tortuga. Precisamente en el último operativo, por parte de las autoridades, guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía detuvieron en el sector del Tigre a una persona de apellido Hernández, realizando la actividad de horería. Además, sorprendieron a dos horeros realizando la actividad ilegal dentro del parque en el sector del Niño. Los sujetos de apellidos Blanco, Mejías y Hernández fueron trasladados a la Fiscalía de Fragancia de Ciudad Neyli, donde son procesados. ¡Gracias! ¡Gracias!